Hola, hola, buenos días, tardes, noches, un domingo más, estamos aquí con una nueva entrevista paseando distintos puntos de Latinoamérica para el canal Exmormones y en esta ocasión hablando con Bolivia. Bueno, el invitado se va a presentar y luego vamos a ir ya a la acción, ahí a conversar un poquito. ¿Qué tal? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde La Paz, Bolivia. Yo soy Baldo Ramallo y bueno, estoy muy contento por poder compartir esta experiencia como te decía anteriormente. La verdad es que me parece que es muy loable lo que estás haciendo, es importante que mucha gente pueda quizás despertar si es que vale el término, no es algo fácil, no es algo que se pueda conseguir de un día para otro. A mí me costó trabajo, no es que fue algo de un día así que me levanté y de lado salirme de esa secta, pero fue un proceso largo, tedioso, de años, que repito, no fue de un día para otro. Y mira, te comento algo, yo conocí a la iglesia desde mis 11 años, 11, 12 años, muy chiquito, muy niño, porque acá en La Paz, Bolivia, yo vivo en Llojeta, que es una zona un poco alejada del centro de la ciudad, y recuerdo que mi casa donde actualmente vivo estaba en construcción, o sea, estábamos empezando a levantarla a la casa, junto con mis padres, y bueno, casualmente se acercaron los élderes, muy amables ellos, muy cariñosos, muy carismáticos, como creo que se caracterizan. Y intentaron ayudarle a mi papá un poco a los que haces de la construcción. Bueno, pues a él llamó la atención, ¿no?, justamente que unos chicos de Corbata quieran acercarse un poco, y ahí empezó un poco la relación con la iglesia, ¿no? Claro. Los invitaron, yo fui, me acuerdo, era una capilla muy chica, fue entonces la que es la estaca Alto San Pedro, pero muy pequeña, demasiado chiquita, muy reducida. Ajá. Y honestamente, me gustó el ambiente, porque era cordial, trataban bien, era niño, repito. No estaba. Claro. No estaba en una ideología muy bien puesta, pese que yo había crecido en un colegio católico. Ajá. Netamente católico. Católico. Sí, sí. Y yo, todo lo que era primaria, desde que entré al sitio de primaria, lo hice en un colegio católico. Claro. En San Antonio de Pabuas. Ah, mira. Entonces tenía partes católicas, ¿no? Me entiendes bien. Claro que sí, claro que sí. Y recuerdo que en mi colegio, en la primaria, estaban preparándose para hacer la primera comunión. Ajá, sí, sí. Entonces, un proceso que hay que hacerlo con la familia. La catequesis, los cursos, exacto. Exactamente. Y como yo conocí ya a los mormones, dije, no, no voy a hacer ninguna catequesis, nada, porque estoy más metido en esa nueva religión, y pa, pa, pa. Claro. Cambié todos los planes aquí, en mi casa, en el colegio. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces decidí, ya no hacer nada de eso, me salí prácticamente del colegio, igual que ya estaba un poco lejos de donde vivo, entonces preferí ya no continuar ahí, y me metí de lleno, decidí bautizarme, yo y mi papá, bautizamos, mi mamá no, mi mamá no recibía las conversaciones, las charlas de los gente, igual que nosotros, no decidió hacerlo. Mire, yo te cuento una experiencia muy grande que tuvimos. Claro que sí, Spencer W. Kimball. Exacto. Llegó acá a mi casa, a La Paz, Bolivia, el nieto, o sea, bueno, ahora entiendo más o menos que era un elder, pues, digamos, de bastante relevancia, claro que sí. Exacto. Entonces llegó él, tenía un compañero peruano, me acuerdo, y ahí fue cuando decidimos yo y mi papá bautizarnos. Claro que sí. Me bautizo a mí, el peruano, no Kimball, porque él quería hacerlo conmigo. Sí. Pero bueno, me bauticé, me subió a mi papá, empezamos a ir a la iglesia, poco a poco, a conocer el ambiente. Sí. Me recuerdo que luego la capilla aquí en Alto San Pedro entró en una especie de transformación, lo agranaron un poco más. Ah, sí, sí. Perdón, ¿eran instalaciones propias de la iglesia? Sí. Ah, sí, sí, sí. Era propio, pero era muy chiquito, muy chiquito. Entonces decidieron ampliar el terreno, construir un poco más grande, porque ya había más miembros, o sea, había más demandas. Claro, creció, sí, sí. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años, más o menos? Entrando a los mil, más o menos. Sí, sí, bueno, eres bastante joven, sí, sí, sí. Vale. Aunque no parece. No, no, sí, eres bastante jovencito, sí. Ajá, así que te bautizaste, te sentiste cautivado. Sí, sí, obviamente, y lo repito, era un niño, me gustó mucho, porque creo que los que llegaron acá eran muy carismáticos, siempre van ayudando a los demás. Son muy serviciales, exacto. Trabando a los vientos, terminales, más, todo, 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 me gustó. Ajá. Pero, basta, con el transcurso del tiempo, yo empiezo a ejercer mi profesión, yo soy periodista, y en el club en el que yo ando, generalmente, no estoy acostumbrado a quedarme con una sola palabra, o sea, yo tengo que indagar más allá de lo que me dicen. Claro. Para saber si me está mintiendo o no me están mintiendo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo, perdón, había transcurrido de eso, de que empezaste a indagar? Uy, ya muchos años, yo he sido miembro activo desde el 2000 hasta casi el 2017. ¡Wow! 18. O sea, no, 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 claro. Claro. Sí, 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 fugaz. Estaba ahí. Mucho tiempo, muchísimo. Ajá. Inclusive, te comento, hubo una oportunidad de que me dijeron que yo vaya a servir a la misión. Ah, eso te iba a preguntar. En verdad, ¿no? Ajá. Lo mismo, aquí en mi zona me dijo, Valvo, estás en edad, a mi madre, y yo, la verdad lo pensé y dije, bueno, y enviamos los apeles, o sea, lo que se requiere, ¿no? Para poder servir. Claro. Ajá. Básicamente se envió lo que es salud, salió todo ok, y el problema radicó que me dijo, un poco para ambientarte, para entrar en eso de lo que vas a hacer en el campo visional, acompañar a los élderes que están aquí, para que veas cómo es su trabajo. Claro. Para que un poquito más o menos, no sé, en fin, es que es lo que tú vas a hacer cuando hablas al campo visional. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, y mira qué curioso es María, que los élderes que estaban en ese tiempo, eran pues unos tiros al aire, si quieres llamarlo así, se portaba mal, no quiero decir sus nombres. Claro, sí, 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 pero me extraña. De una manera inadecuada, molestaban chicas, los veía consumiendo vidas alcohólicas, los veía fumando, no, en esa época no tenían permitido tener celulares. Claro. Tenían celulares muy buenos, no eran cualquier celular, eran muy buenos celulares. Claro. Tenían dinero. Sí, sí, sí. Entonces eso como que me choqueó. Te chocaba porque, claro, no era acorde a lo que, claro, uno conoce de un, el de, exacto. Qué llamativo, qué llamativo. Claro, esto me hizo frenar un poco que mis ánimos de salir al campo visional, porque yo dije, o sea, si te vas a portar mal, ¿cuál es el objetivo de irte a otro país a hacerlo, no? Claro. Si te vas en tu casa, en tu país. Exacto. Y lo haces. Sí, sí, sí. Bueno, no tiente la pan de ir y dañar a alguien en otro país. Entonces, sinceramente, veía que enamoraban a las chicas y como los cambiaban, se perdían y las dejaban tristes. Entonces, ahí como que me dijeron, no, mejor me quedo acá. Sí. No voy a decir que me toque un compañero. Sí, 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 que sea así de relajado, exacto. Exacto. Y mira que eran misioneros de Bolivia, eran de Santa Cruz algunos, había uno de Panamá que llegó, no más, la memoria no me olvida, había un peruano, porque eran líderes de todo el Estacato San Pedro, o sea, no era solamente mi barrio, había de otros barrios más con los que yo no sabía interactuar. Sí, sí. Y veía, era la misma forma en ellos, o sea, no había alguien que les diga, sabes, muchachos, estamos haciendo algo mal, como se supone que hemos venido aquí con un objetivo claro, no sé por qué estamos hablando como si fuera un tiquillo de 13, 12 años sin un restricto control de unos padres. Exacto. Y me dolió. Claro, ahí fue la primera vez cuando me inactivé de la iglesia. Claro, es que dices aquí no todo lo que brilla es oro, ¿qué está pasando? Ajá. Wow. Inclusive yo te comento, tanto fue mi decepción, mi dolor, si quieres verlo así, que yo hablé con el presidente de misión acá, porque yo vi, como te comenté, el comportamiento de estos celderes, y le comenté al obispo. Ajá. Sí. Y dije, mire, o vi, pues, está pasando esto en el Estacarto San Pedro, y me dice, está seguro, y dije, sí, y casualmente, ustedes saben que los celderes no pueden salir del área que están designados, que es sola. Claro, exacto, sí, sí, sí. El obispo los encontró paseando en otra área, en el centro de la ciudad, con placas, con chicas, entonces me dijo, anda, habla con el presidente de misión. Y con tal, lo que sabes, y yo, bueno, fui, hablé, y me impresionó ver la tranquilidad con la que lo tomó, se supone que era alguien espiritualmente muy elevado. Claro, sí, 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 sí. El decir, no me preocupen, son chicos, que los entienden y los ayuden, yo soy de, pero, ¿cómo me puede pedir que haga eso? Sí, 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 aquí, claro, las cosas no cuadran para nada, ¿no? Tal vez te pensaste que tú estabas equivocado y estabas siendo muy estricto, o, o, vamos, sí, sí, era algo que no cuadra realmente, sí. Porque yo, vamos, malos comportamientos los he visto después de la misión. Y tengo una experiencia horrible que en su día, vamos, contaré en vídeo, ¿no? Pero, pero, vamos, dentro de la misión, o sea, esa... Exacto, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque, claro, la fama es de un comportamiento impecable, unas normas, y ellos son referentes, son como embajadores de sus países cuando llegan a la misión, de la misión, ¿no? O sea, increíble, sí, sí. ¿Y qué pasó? Y entonces, como te comenté, ese fue el primer paso para yo inactivarme. O sea, dije, me daré un pedido, me daré un descanso, más o menos, a mis ideas, a ver qué sucede. Claro. Y bueno, empecé ya, nada más en eso del periodismo, tenía más ideologías de otros lados, empecé a conocer amigos que tenían otras religiones, que expresaban su forma de creencias de otra manera, me abrí un poco más, y recuerdo que un día estaba viendo un documental sobre los morones fundamentalistas. Sí. Y era Warren Jeff, que era el caso de escuchar. Claro que sí. Y vi que el tipo era, pues, un loco desarmado, sin escrúpulos. Sí, sí. Y ahí fue cuando dije, aquí hay algo raro. O sea, si bien estos morones fundamentalistas no son los morones regulares, hay similitudes. Además, cómo se, sí, 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 se esfuerzan en marcar esa diferencia, ¿no? En negar, en decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ellos son otra facción, y que no han obedecido y ahora lo condenamos y tal. O sea, que te chocaría, me imagino, un montón. Ah, me me chocó totalmente. Y luego empecé a empezar a encontrar similitudes en uno y otro lado. Por ejemplo, después de mi bautizo de mi papá y el mío, mi hermana, también se bautizó. Es más, yo la bauticé. Wow. Sí, sí. Porque estábamos aún bien metidos en iglesia, yo fui, vinieron a ser de tal lado y la bauticé. Pero qué curioso es que mi hermana es un poco más suspicaz que yo. Y ella empezaba a notar cosas que no estaban muy bien de todo, y me lo decía. Y es el error que muchos cometen, de no escuchar y decirle, nada, estás hablando porque no te gusta alguien de la iglesia, porque no te sientes cómoda, seguir yendo. Claro. Y a mi hermana me venía, y no, Bardo, hay cosas que suceden que vos no te estás dando cuenta. Y le di la razón. Me acuerdo que un día, viendo el libro Fe en Dios, creo que les dan a las mujeres jóvenes, me acuerdo también el nombre. Sí. Había una parte donde decía metas para la semana. Sí. Cocinar, hacer tejidos, decía, ayudar en los quehaceres de la familia. Exacto. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿por qué esa sutileza de querer decir que la mujer solamente va a ser ama de casa? No le están inculcando a una niña de 12 años, de 13 años, que te supere en algo más, que puede hacerlo. Sí. Y ahí, aquí hay algo malo. Claro. Aquí hay algo malo. Ya, segunda cosa que dices. Sí, más a 30 años, mamá. Claro. Primero los misioneros, luego los mormones polígamos, y luego ya el machismo, ¿no?, recalcitrante. O sea. Sí, guau. Demasiado. Sí, 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 sí. Y eso ya, ya me estaba calando hondo porque aún entre idas y venidas seguíamos yendo a la iglesia, a la capilla, ¿no? Y mi hermana me decía, yo ya no quiero entrar porque ya estaba saliendo de mujeres jóvenes a Sociedad de Socorro. Sí. Y me decía, no quiero ir a Sociedad de Socorro, no quiero ir a la iglesia, pero ¿por qué? Le digo, si no veo que haya algo malo. Claro. Y me dice, baldo, en las clases de Sociedad de Socorro, lo único que hacen es hablar de su matrimonio, de cómo le va con sus hijos, de cómo tratan a sus esposos. Y me dice, ¿qué me importa? Me dice. Y me digo, bueno, tiene sentido. O sea, una chiquilla de 18 años, ¿qué le va a importar cómo es el trato del hogar? Todas las cosas van a pasar por descuento propio, ¿no? Sí, sí, pero se empieza a fomentar el chisme ya desde muy temprano. Sí. Claro, más o menos, como diciéndole, así tienen que tratar a su marido. Así se trata a su esposo, así se tratan los hijos. Esto tiene que hacer. Y es como ya, más o menos, damos una indirecta de lo que ellos tienen que hacer en cualquier momento. Exacto. Mira, yo te cuento otra anécdota. Mi hermana se está preparando para entrar a la academia de policías aquí en La Paz. Sí. Y los exámenes son, pues, bien fuertes, ¿no? Claro, son muy exigentes, sí, sí, es un nivel muy exigente, es verdad. Sí, sí. Y ella tenía que estudiar los domingos. O sea, no es porque no quería, tenía que hacerlo, ¿no? Lógico, sí, 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 y su meta, claro. No iba a la iglesia, a la sacramental, porque ella estaba estudiando, se estaba preparando para su examen. Y no faltan las hermanas, y le dicen, Raisa, mi hermana sería Raisa, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Y le dicen, porque me estoy preparando para el examen de admisión a la academia de policías. Y le dicen, ¿y el domingo? Le dicen, sí, o sea, tengo que aprovechar todo el tiempo que pueda. Claro. Porque mi examen es muy exigente. Y le preguntan, ¿y Dios es más importante que este examen? Y mi hermana se quedó como que, ¿guau? O sea, no me puedes condicionar, no me puedes condicionar mi amor a Dios, diciendo que estudiar un domingo me estoy condenando. Claro. Y mi hermana dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo más. Sí, sí, sí. Olvidar. Sí. Y se dice la tienda. Es increíble, sí, sí. Hace unas poquitas semanas grabé también para mi canal un video del mormonismo tóxico que habla de eso, de la mediocridad, ¿no? De cómo uno se estanca ahí y no puede cumplir ciertas metas o realizar ciertos deseos, porque primero tienes que realizar o seguir los pasos que te marca la iglesia y es tan evidente y cosas como las que me cuentas tú, como las que he vivido yo y como de las que hablamos con tantos ex mormones, reafirman eso. Pero es increíble cómo el miembro activo no lo ve, no lo ve. Exacto. Es un patrón bien difícil de borrar, en especie de que no se lo he sacado, o sea, creo que en general tal. Exacto. Es el fanatismo que meten de que el domingo no tienes que hacer nada. Y ahí yo también ya he chocado porque, como te digo, soy periodista y yo trabajo en medio de escrito. Claro. Y sí o sí tengo que estar en el medio un domingo, porque las noticias no paran. Claro. Sí, sí, sí. Porque es lo que me escogí para vivir. Las noticias no esperan. Claro. Y en una entrevista con el obispo me dijo, retírate. Desde el trabajo, tu amiga y los domingos retirate. Y yo sé, pero, a ver, a ver, ¿por qué me voy a retirar de un trabajo que me gusta, del que vivo, solo porque tengo que hacerlo un domingo? Sí, sí. Y es de vocación, ¿no? Claro. Qué increíble. Y ahí empecé a, como que, a darme más. Mucho más, mucho más. Y al punto, en el punto. Ya me empecé a decepcionarte a otras cosas que veía. O sea, aún tengo amigos. No es que no. Claro, sí, sí. Porque yo he estado muy chico, si quieres verlo así. Sí, donde todos se conocen, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Y lo que digo bien, cuando seguimos hablando. Algunos me preguntan, ¿por qué ya no estoy asistiendo a la iglesia? Yo les expuse, ¿no? Mi punto de vista, lo que me pasó, lo que siento. Claro. Algunos se alejaron. O sea, ¿no? Algunos sí se alejaron porque creo que son un poco más enraizados, ¿no? Sí, 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 lo tienen más arraigado, sí. Son los que, a diferencia de ti, ellos sí sucumbieron al control mental. Exacto. Pero tengo otros amigos que, no, respetan, yo respeto lo que ellos creen y, bueno, seguimos hablando. Claro. Y creo que eso no quita nada de malo. Al fin y al cabo, yo no los voy a imponer ni les voy a obligar a salir porque creo que esto es un proceso personal de cada uno. Sí. De querer decir, mira, está fallando algo y ayudarme a darme cuenta qué es lo que está pasando. Claro. Pero si no lo sientes. Si no quieren, sí, sí, no lo van a hacer. Es más, causa el efecto contrario. El efecto contrario. Yo, por ejemplo, desde que me hice, bueno, desde que me fui de la iglesia, nunca me meto a, hablando virtualmente, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, a perfiles de miembros activos, a grupos o páginas de miembros activos a decirles que están equivocados. No, porque eso le reafirma más. Así que no, sí, 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 le reafirma más y, como tú dices, cada cual tiene su tiempo de ver las cosas. Cuando hacen clic y lo ven, lo verán. Antes no. Y si le esfuerzas, mucho peor. Y a mí me duele un poco también el tema, y eso quería también comentarlo, se me quedó olvidado, ¿no? Claro que sí. Sí, diezmo. En las últimas entrevistas que tuve con mi obispo, me pregunta, ¿cuánto tiempo ya está trabajando estable? Yo le digo, ya son tres años, estoy en un medio, aquí estaba en Bolivia, me pagan bien. Sí, sí. Y me dice, ¿y aportas tu diezmo íntegro? Y yo le dije, no. O sea, fui sincero, ¿no? Claro. Nunca di un diezmo, porque no tengo esa costumbre, si quieres verlo así. Y me dice, bueno, no es un tema, ya que estás trabajando bien, puedes dar tus diezmos de los tres años anteriores, como si fuese, este, diezmos atrasados. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, quiero que pague tres años de diezmos, no puede ser. Sí, sí. No voy a quedar sin ahogo, no voy a quedar sin nada. Lógico. Y ahí no, 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 no puede ser que quieran hasta controlarme lo que yo gano. Claro. Sí, sí, sí. Y yo le dije, sería mejor que yo diga, ¿sabes qué? Gano X monto, pero me quiero donar este monto de dinero porque a mí me hace hacerlo. Exacto. No por imposición. Yo quiero hacerlo, va y... Claro. Sí, sí. Y a todo esto, y hablando del diezmo, tú fuiste al templo, porque ya sabes que el diezmo es un requisito, un pase, ¿no? Imprescindible para ir al templo. ¿Llegaste a ir a Cochabamba? Mira que no, no logré ir a Cochabamba, me quedé con las ganas. Estaba a punto de ir muchas veces, no. Mi hermana sí fue dos veces, él entró y todo. Bueno, y bueno, creo que no cumplía muchos requisitos, entre los cuales era no trabajar los domingos, diezmo minutos. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es que es un estimulante importante, ¿no? Sí, es un... Y más en Bolivia, que somos bastante cafeinómanos, los bolivianos, sí, sí, sí. Sí. Entonces, fue una serie de detalles que a mí no me permitían ir al templo, pese a que en su momento tenía toda la intención de ir y conocerlo. Claro. Veía que volvían muy activos, con otra aire, con otro espíritu. Claro. Y bueno, te contagian, ¿no? Exacto, sí, 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 es así algo colectivo, sí, es un entusiasmo colectivo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, si ya estabas más despierto, yo dudo mucho que te hubieses dejado impresionar por el templo. Sí, porque... Si ya tenías tantas cosas que no estaban en su sitio, no estaban ahí los muebles bien puestos, no creo que te hubieras dejado embaucar por la imagen del templo, no creo. Pero bueno, no te has perdido, vamos, más que... Algo muy grande. Exacto. Una casa lujosa, sí, de visitar una casa lujosa, nada más. Sí, me han comentado que es de mucho lujo y... Sí, pero bueno... Y generalmente, aunque los marmones tienen mucha plata, ¿no? Pero... Exacto, sí, sí, no, pero bueno, ya sabes de dónde sale esa plata. O sea, sí, te han pedido tres años de diezmo, bueno, ya sabes dónde iba a ir, ¿no? Sí, ya me di cuenta, pero bueno, me molestó de todo, o sea... Lógico. No es por el dinero, es por el hecho de querer controlar todo. Sí, 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 sí. Si algo lo vas a hacer, que sea de corazón, o sea... Claro, y además que no es el aspecto solo financiero, emocional, incluso el sexual, ¿no? Porque es una manera increíble de meterte hasta en... de meterse ellos en tu cama, ¿no? En tu habitación. Sí, sí, en tu privacidad, porque las entrevistas no son tampoco muy light, que digamos, ¿no? Las preguntas son bastante intrusivas, entonces... Es una invasión completa. Y mira que... yo también noté otra cosa, no sé si lo dices tú, que acá, por ejemplo, te exigen el matrimonio pronto. O sea, es como que estás... Exacto. Con una chica, miembro, la estás conociendo, están en ese concepto de conocer uno al otro, ver si tienen compatibilidad, si pueden encajar. Sí. Pero no ellos son como que... Estás saliendo y al otro mes se tienen que casar. Sí, 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 claro, porque es otra manera de... de cualificar, ¿no? Dice, fulanito, cumple ciertos requisitos, entonces encaja con ella que tú cumple también los ciertos requisitos. Y es algo así que no es como en la India, ¿no? Concertado, pero está muy cerca de serlo, porque te lo arreglan, ¿no? Yo creo que tratan de que te cases a una temprana edad para tener un control absoluto de tu vida, porque ya de casado, con hijos, tienes otras responsabilidades, tu tiempo no está ocupado en poder ver más allá de lo que hay frente a ti, porque ya tienes otras responsabilidades. Exacto. Yo tengo amigos que han llegado a la misión y se han casado violentos. Sí, 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 sí. O sea, fue una moda rápida y no han durado ni un año. Sí, sí, sí. Están divorciados. Exacto, claro. Están desacentados. Sí, es que... Porque no han esperado el tiempo prudente. Claro. Y cualquier padeja un poquito. No han tenido la oportunidad de conocerse bien. Sí, sí. Y a mí me quisieron hacer, a mí me quisieron hacer, yo recuerdo que, porque ya tampoco soy muy chango, o sea, ya voy a salir de Haas, estoy a punto de dejar Haas. Sí. Y es como, mira, todos los de tu generación ya están casados, ¿por qué vos no? Sí. Estás esperando a las fiestas, porque yo soy perro. Pero para, si es una decisión mía, yo sabré cuándo, con quién y cómo voy a dar ese paso. Exacto. Y eso fue algo que no estábamos entrando muy de acuerdo, porque ellos ya me veían como que no quería casarme. Y yo dije, por último, si no me casas, es una decisión mía, ¿no? Lógico. Yo soy libre de decir, no me voy a casar nunca. Igual, libre de esa decisión. Y ahí empezaban a mirarme mal, me decían que no, que el matrimonio es una ley fundamental, que el plan de salvación, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. El rollo que conocemos todos. Sí, 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 el mismo discurso, sí. Así que no caíste, no, no sucumbiste tampoco a eso. Muy bien. Y entonces, tu alejamiento, bueno, podíamos decir que fue progresivo, ¿no? Fueron muchas cosas y al final me imagino que fue el cúmulo de esas cosas. ¿Cómo fue tu alejamiento total de la iglesia? O ahora incluso puede que tengas algún vínculo, asistes alguna vez. ¿Cómo es? Ahora no, ahora ya no voy para nada. Dejé de hacer lo que hace un año, un año y un poco más. Ajá. Sí, sí. Por todos los motivos que te comenté, yo decidí ya no volverlo a... Sí, sí, sí. Porque siento que no, no suma nada bueno en mi vida. Empecé a encontrar muchos errores en lo que ellos predican y si alguna vez me darían la oportunidad, yo les diría que están contiendo errores uno al mandar misioneros obligados. Sí. Y para mí el ir a la misión debería ser igual de corazón, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Sí, sí, sí. Yo quiero no obligado bajo esa presión. Claro. Sí, sí, sí. Otro rol que no deberían obligar a casarse, o sea, no es como un requisito indispensable en la vida de alguien, en casarse. Exacto. Quizás no te matitas decir que una mujer también puede ocupar cargos jerárquicos muy importantes en cualquier iglesia, no solamente en esta, en todas las... Exacto. En todas las que se pueda, y que no sean tan homofóbicos. Sí. Yo he conocido, antes tenía cierto pavor, si quieren verlo así, a los gays, pero como es la vida, tengo un amigo actualmente que es gay, y yo lo veo normal, él es un chango normal, compartimos criterios, o sea, lo conocí en la universidad, y no veo por qué él tendría que estar condenado por su preferencia sexual, ¿no? Exactamente, sí, sí, mira, me pasa lo mismo que a ti, me pasó en La Paz también, que tenía un amigo en la universidad, que sí, sí, sí. Claro. Sí, y dices, pero por qué, o sea, le tengo que tener alguna aversión o distanciarme, si era una excelentísima, y es una excelentísima persona, ¿no? Así que, bueno. Son aspectos que, si no cambian, lo único que ocasionan es que se aleje más la gente, porque ya no son tan ilusos como hace quizás unos 10 años atrás. Exacto. De que ahora, repito, las redes sociales, hay más sociedad de internet, hay mucho más contacto con las personas, hace que puedas quizás ver otra perspectiva, como a mí me pasó, y estoy seguro que debe haber otras personas que igual detectan fallas, no lo dicen, otros callan, me he dado un poco también de rabia, ve, que están yendo a las fiestas de la iglesia, y generalmente aquí en la noche, se cierran a las 11, y acaba la fiesta y se van a una discoteca, yo soy, pero... Claro, entonces, has venido aquí a caretear, como decimos en Bolivia, sí, has venido aquí a fingir, ¿no? Y luego haces tu vida normal como si, como si nada pasara. Entonces digo, no fingiremos, o sea, mejor, no estoy de acuerdo con esto, puedes seguir con mi vida. Y es otro motivo por el cual te dije, yo tampoco no puedo fingir, o sea, no puedo estar aquí y allá, o sea... Sí, sí, o estás con un pie dentro o con un pie fuera, claro. Sí, sí, pero bueno, es un cúmulo de razones porque, claro, hay gente a la que su misma familia le obliga, siente la presión familiar por no ser la oveja negra de la familia, y sí, vamos, y también tienes razón porque están cambiando muchas cosas. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención lo que comentaste de esos misioneros que se lo tomaban todo a la relajada, vamos, yo, por ejemplo, en mis épocas, que yo soy muy antigua, no he conocido de ese tipo de misioneros que tuvieran ese comportamiento en la misión, ¿no? Después de la misión, sí, o sea, ya eran otra persona totalmente distinta, pero en la misión me ha llamado muchísimo la atención eso que comentas. Pero, María, pues son chiquillos de 18 años. Exacto, sí, 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 sí. Ah, en este concepto, cuando las hormonas aún están aborotadas de querer experimentar, para conocer. Claro. Si estás en otro país, no tienes control. Exacto, sí, sí, pero bueno, antes me refiero a que lo sabían disimular o vivían tan presionados que eso no brotaban, ¿no? O se esforzaban mucho en cubrir las apariencias para que no se notara. Sí, sí, pero bueno, es otro cambio también bastante llamativo. Me dio, me parece, en la iglesia lanzar gente muy joven. Mucho, sí, sí, sí. Y es otro error que yo detecto, veo que sales, o sea, sales a los 18 años, 19, 20, regresas a esa edad a tu país, donde quieras que estés, y directo a casarte, hace que 22, 23, o sea, estés ya metido en un matrimonio. Sí, sin haber vivido, exacto, sí, 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 yo tengo sobrinos, sí, sí, sobrinos que se han casado a esas edades. Ha sido volver de la misión y es igual que robotitos, ¿no? Seguir el mismo juego, sí, sí, sí. Así que, sí, 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 pero bueno, ya sabemos que a la iglesia les interesa que salgan de esa edad porque son, vamos, aparentemente tienen esa cara de ingenuidad que a la iglesia le interesa que sean vistos así, ¿no? Esa candidez, ¿no? Venden eso, eso es lo que vende, sí. Muchachos ingenuos, perfectamente vestidos, amables, como dices tú, serviciales, claro, es que es el agente de ventas, perfecto, encima que no cobra, es más, él tiene que pagar por trabajar, o sea, el negocio es redondo. Pero no te explican las bases reales de la iglesia. Claro. Ese es el gran problema del cual muchos incautos como yo caen porque si te dijeran, mira, esta es la realidad, no te lo dejas. Bueno, nadie, sí, 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 no, vamos. Bueno, tal vez hay uno o dos locos que vayan, pero están siendo conscientes de lo que realmente le están ofreciendo, ¿no? Exacto. Pero en un trato total sabemos que no te dicen las cosas como son. Yo sé que a veces la presión que ejercen en los misioneros de campo es tanto que les obligan a inventarse nombres, bautizan niños sin el consentimiento de sus padres, otros bautizan borrachos. Sí. Porque hay esta presión más brillosa. Claro. Y tienen que cumplir su meta. Sí, sí. De entregar números. Números. A la corporación le interesan los números. Sí, sí. Y eso no está bien porque, por ejemplo, si vemos la lista acá en Ojeda, yo te digo que hay muchos miembros bautizados que ya no van porque realmente han debido ir uno o dos días, han inestimado, otros han abrazado. Sí. Hasta como yo. Sí. Otros se han bautizado porque les ha gustado y luego ya no, pero. Claro. Son listas. Sí. Listas de muchos miembros activos acá. Que muchos. Exacto. Pero bueno, que para unas cosas siguen contando, ¿no? Porque el registro, en el registro no pone, bueno, lo pone el obispo, ¿no? Que están inactivos o el presidente de rama o barrio. Pero, pero vamos, no los, no los eliminan. Entonces, ellos venden la cifra de los 15, 16 millones. Ahora pregonan que son 16 millones. Pero claro, contemos esos, como dices, esos niños borrachos. Eso, vamos, gente que ha ido, se ha bautizado el domingo y al siguiente ya no ha vuelto más. Sí, sí, sí. Yo he conocido de esos así. Y en cada barrio, claro, siempre hay dos o tres familias que son las familias de siempre, ¿no? Las familias fieles, exacto. Luego están las medianas y luego están todos, son efímeros, es pasajero, todos llegan y se, tal como han llegado, se van. Es, es, está, está la rabia, por ejemplo, mi hermana. Me dijo, mira, yo ya no quiero estar en la lista. Yo quiero borrarme, quiero que el hombre desaparezca de ellos. Y fue, le dijo al obispo, señor obispo, yo quiero desafilarme, quiero salirme de acá, ¿qué hago? Y el obispo, yo pensé que iba a reaccionar de una manera más espiritual, pero lo que hizo fue meterle miedo. Le dijo que si ella se salía, condenaba a sus hijos, nietos y bisnietos, y condenaba a mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y en vez de indagar un poco más de por qué ella se estaba alejando, trató de meterle miedo. Claro. Y decirle, ¿sabes qué? Si te vas ahí, condenándote. Sí. Más bien, mi hermana no, no se dejó engañar y le dijo, yo creo que la condenación es individual, cada uno va a ser juzgado por lo que hace. Exacto. Mis hijos, ni mis hijos están metidos en la misma bolsa y quiero salirme de acá. Y quedaron en que tiene que ella hacer una carta, me parece. Sí. Explicando los motivos, el cual ya no quiere pertenecer. Y por todo esto de la cuarentena, del COVID-19, todo quedó paralizado. Entonces, estamos esperando que otra vez vuelvan las cosas para que él vaya y le presente al obispo su carta y a ver qué queda. Claro. Sí, pero bueno, puede ser, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uno, que pueden abrirle un consejo disciplinario por apostasía también. Entonces, ellos van a, se van a comportar de la manera más burocráticamente posible para extender eso y que, porque no les conviene perder un número, el número, ¿no? Claro. Sí, entonces, ellos van a intentar alargar eso. Yo creo que lo más efectivo y lo que se está haciendo es acudir a quitmormon.com, que voy a dejar aquí para todos los que nos están viendo ahora. Y es verdad, muchas gracias por recordarme lo que lo voy a decir en cada entrevista. El que no hizo su borrado de nombres puede acudir a quitmormon.com, que se trata de un abogado que hace el trámite por ti. Sí, entonces, sí, 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 él hace como que se representa, te representa, ¿no? Y bueno, es gratuito, dura más o menos un mes, de diez días a un mes la renuncia, te mandan tu carta de renuncia y en la carta que ellos mandan hasta Lake City, dicen que la iglesia no te puede molestar ni contactar contigo, ni la iglesia, ni sus líderes, ni sus miembros pueden contactar contigo y que tú exiges que se respete esa decisión que has tomado. O sea, las cartas son todas iguales, ¿no? Pero incluyen eso para que precisamente no te molesten. Entonces, es... Sí, sí. Mira que esto va a ayudar bastante, porque mi hermana está un poco decepcionada, porque... Lógico. Yo también le dije, esto va para largo, no va a ser... Sí, es un tedio, sí, 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 es tedioso. Ella me dijo, bueno, pero... Claro, está decidida. Vamos a tener que ir a un día al lago tan alto, men. No es necesario, no es necesario, sí. Lo interesante también, voy a aprovechar para decir que este abogado, Mark Nuggle, se le puede ayudar con algún donativo, ¿no? Porque él, al principio, para ir sacando todo esto, lo hacía primero dando de su bolsillo, ¿no? Y luego ya empezó a hacer por un donativo. Yo creo que es una labor increíble, porque la eficacia es, vamos, es en la mayoría de las veces garantizada. Creo que hace un tiempo, sí. Sí, sí, sí. En algún momento creo que la iglesia le puso trabas y para que en su formulario pudieras incluir más datos tuyos, ¿no? Pero no, creo que hace falta tus datos personales, fecha de bautizo. Si tienes número de cédula de miembro, se acelera más el trámite y puede salir antes incluso. Así que te lo recomiendo a ti y a tu hermana que sigan ese proceso que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí, mira, y qué bueno que lo mencionaste, muchos van a ver el video y les va a ser útil porque tal vez estaban pasando por el mismo proceso. Exacto. Quieres salirse y le dan vueltas y vueltas, porque al fin y al cabo uno se quiere retintar cuando ya no se siente cómodo. Lógico. Cuando se da cuenta que el lugar donde uno pensaba que era el ideal no es lo que te dijeron y a veces yo le digo a mi hermana que quizás ella tomó una decisión muy valiente porque repito, tiene amigas de la iglesia de su edad que se van a alejar un poco de ella y no van a querer interactuar. Bastante, sí, 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 es cierta marginación social. Uno no da ese paso, nunca lo va a hacer y honestamente que molesta hacer un número más. Sí, 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 a veces dices, no, qué más te da, sí, pero es, es algo también simbólico, representativo, ¿no?, de que alguien hace valer su dignidad y que se respete la decisión que ha tomado, ¿no?, y que quiera hacerlo legal, por decirlo así, ¿no?, quiero hacerlo legal. Claro, claro, porque mi hermana me echa la culpa, me dice, bueno, has bautizado, yo te dije, no te digo, ah, pero yo ese tiempo aún no había despertado. Claro, lógico, es circunstancial, claro que sí, es circunstancial, son cosas que pasan, exacto, sí, sí, así que bueno, bueno, sí que ha sido, ¿y tu papá qué dice? Bueno, mi papá por cuestión de trabajo está en el Beni, él vive allá, o sea, y está muy lejos de la paz, y me parece que él aún sí tiene contacto con la iglesia, quizás porque no sé si él no le nació la curiosidad que yo y mi hermana tenemos, indagar un poco más, tal vez porque mi papá es un miembro muy inactivo, como que voy una semana y me pierdo dos, un mes, y luego un hilo y estoy entre voy y no voy, que hacen que no te alejes completamente, ¿no? Claro, sí, 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 pero bueno, eso también tiene una de cal y una de arena porque a la, no se aleja completamente pero tampoco se aferra y eso es muy importante también, sí, 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 o sea, ¿sabe si asiste allí en el Beni a la iglesia? Sí, 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 claro, sí, sí, que a veces tiene algo así, es cultural enraizado, ¿no? Porque sabe que va a llegar y va a encontrar a una comunidad donde hacen las mismas cosas y bueno, entra en una especie de zona de confort, ¿no? Claro, eso es lo que a él le sucedió, quizás yo por mi profesión, mi hermana por estar en la universidad, todo eso hizo que ambos detectemos lo que te comentaba, esos pequeños detalles que no son muy visibles, pero están ahí, y lo único que buscan es controlar tu vida. Total. La forma en cómo hablas, con quién hablas, cómo vistes, cuánto dinero ganas. Sí, sí. Absolutamente todo. Todo. No te dan la libertad de coger, pese a que dicen que es mentira, pero uno se da cuenta que hasta... Sí, sí, están metidos en todos los aspectos de tu vida. Sí. Yo no sabía de los Garment, por ejemplo, te comento María, yo no sabía, recién me enteré que obligan a usar Garment, o sea, la ropa blanca. Sí, claro. Sí, 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 sí. Ni loco me voy a poner algo así. Claro. Sí. Creo que en ningún momento en que hay gente que sí lo hace. Claro que sí. Lo hace y es un confort. Claro que sí. Claro que sí. Exacto. Sí, sí. No, yo tampoco tuve la oportunidad de llevarlos, menos mal, vamos. Me los hicieron desear tanto y tenía que luchar tanto por ponérmelos que a unos se los dan. Es que depende también del barrio, de la ciudad, del país, depende de los líderes. Y ellos también ven qué es lo que a ti te gustaría, ¿no? Para hacerte el camino un poco más difícil y que tú luches más. Es lo que hablaba en la anterior entrevista, es el palo con la zanahoria, ¿no? Para el conejo. Entonces está ahí el palo y tú tienes que correr. Lo mismo me pasó con los garments. Así que bueno, unos muy fácil se los pusieron y a mí me, vamos, no tuve la oportunidad y ahora estoy agradecidísima de no haberlos llevado nunca, la verdad. Pero mira cómo es la coyuntura, María. Si vos analizas, estamos viviendo una pandemia mundial, creo que ha afectado a varios países en distintos continentes. Sí, a la gran mayoría. Exacto. No te has salvado de esta pandemia. Para nada. Yo tengo el dato de que en el mismo Lago Salado hay gente infectada con el COVID-19 que han ido al templo. Exacto. Que han estado relacionados uno con otro y que se supone que había un profeta que todo lo ve, que todo lo sabe. Sí. Y al fin y al cabo estaba como tú o como yo ahí, tranquilo, esperando las noticias. Sí, 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 sí. Porque hay gente infectada que se suponía que ellos están protegidos de todos esos males. Exacto. Inclusive me comentaron que habían roto el protocolo de seguridad que cuando regresaron a los misioneros que en la cuarentena respectiva nos fueron a visitar, abrazar, hicieron fiestas. Eso fue un folclore, vamos, sí, sí. Pero bueno, muchos exceso de confianza y otros dejadez, pasotismo, no me digas. Pero vamos, fue un comportamiento que ni los no mormones lo tuvieron, claro. Entonces dices, ¿por qué? Sí, sí, sí. Ellos son tan estrictos en ciertas cosas para esto, bueno. Claro. Sí, sí. Sí. Así que... ¿Y dónde está su poder de revelación? O sea... No hay. O sea... Claro, pero es su poder, ¿no? Para ellos alguien debería advertir, decir... Claro. ...va a llegar esta pandemia... Sí, sí. ...nos cuidaremos, ¿no? Claro. Yo vi que fue igual y están en el mismo dilema de todos, de que esto tiene que pasar... Sí. ...con respecto a todo. Claro, sí, sí. Es más, las decisiones se tomaron tarde, ¿no? Las de regresar a los misioneros tarde, o sea, porque tristemente te das cuenta que sus vidas no les importan. O sea, los exponen y sí, bueno, sí tuvieron la mala suerte de contagiarse o algo, porque hubo sí un... ...elderuteño que llegó al lago Salado y infectó a su familia. Sí, sí. Exacto. Sí. Y te hizo muy conocido el tema de este misionero. Sí, y dices, bueno... Y aquí un caso también relevante, la trompeta del Ángel Moroni se cayó, que has debido escuchar también, que fue noticia. Sí. Creo que fue un temblor, algo así. Sí, 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 sí. Y dices, bueno, entonces, qué profecía, qué puede adelantarnos que sea de nuevo y de relevante para toda la humanidad, pero que sea realmente relevante, ¿no? Y útil para nuestras vidas, porque alguien con ese poder tiene que ser para servir, ¿no? Claro. Es un siervo de Dios, es un siervo, entonces... Un profeta. Un profeta. Entonces, ¿dónde está esa ventaja, no? Es lo que siempre pregunto. A todo esto que está pasando, ¿qué ventaja tiene ser miembro de la iglesia? Claro. La misma pregunta me dice, ¿qué ventajas tienen actualmente los que están aún bien metidos en la iglesia? Yo dije, ¿sería mejor que lo digan, este es un club? Sí. Afogados mensual, X monto, y tienes facilidad de utilizar las canchas, puedes usar el salón, puedes hacer lo que quieras dentro, como un club más, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Para ti, si quieres, y esta vez más, yo me puedo afiliar porque sé que es un club. Claro. Mi cuota, y bueno, tranquilo. Exacto, sí, 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 sí. Pero es lo que diferencia un club de una secta, ¿no? Entonces, es el poder de absorción, de atraparte y retenerte ahí dentro para, primero, exprimirte, exprimir todos tus recursos, como bien dices, financiero, vamos, emocional, etcétera. Todo. Todo, 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 todo. Y en la vida tuya, de tu esposa, de tus hijos. Exacto. O sea, ni siquiera solamente tu familia, es de tu familia. Claro que sí. Sí, sí. Es cosas, no solamente es los mormones, hay otras sectas que quizás son más exageradas, un poco más recalcitrantes. Exacto. Y mira, yo pienso que el ser humano tiende a sentir la necesidad de creer en algo. O sea, creo que eso no es de ahora, es de años atrás, ¿no? Claro. Tener la necesidad de buscar algo superior a lo que te puedes aferrar. Y no está mal, ¿no? Claro. Sí, sí. Todos necesitamos, pero si está mal, cuando lo emplean para el beneficio individual. Exacto. Tener el lucrar con eso. Sí. Y controlar el vidrio. Eso es lo que creo yo. Sí, sí. Y someterte. Para que seas una oveja que, vamos, solo obedece. Obedecer. Sí, sí. Ese es el fin. Que les obedezcas. Sí. Así que bueno. Habrá mucho que hablar, María. Muchísimo, la verdad. Me gustaría hablar muchas horas. Muchísimo. Sí, sí. Pero bueno. Hablando de eso, sí que me gustaría contar contigo para otras ocasiones. A ver si ya una vez que acabemos con estas entrevistas de conocernos, que ya yo sigo grabando, ¿no? Para ir conociéndonos y ampliando la comunidad de gente tan valiente como tú y como los que llevan participando y participarán. Y luego meternos en cosas así ya específicas, ¿no? Pueden ser doctrinales, históricas, sociales, psicológicas, según se vayan dando. Me parece que la parte psicológica es una ayuda fundamental. Mucho. Vos sabés que los números de suicidios que existen entre los mormones es alta. Sí, sí, sí. Por todo, de que ellos tienen que ser perfectos, de que tienen que ser una familia perfecta. Sí. Es una carga psicológica que impulsa al suicidio. Realmente. Me hace un amigo que anda muy deprimido, desmiembros activos, pero lo veo muy triste, muy deprimente porque quizás su familia es muy enraicizada. Sí. Y entonces por ahí él no puede expresar, ponte que él es gay, no lo puede decir abiertamente. Ajá. Y que tiene que estar deprimido, triste, y lo único que van a ocasionar es que él piense en el suicidio. Sí. Lastimosamente. Sí, sí, sí. Entonces me parece que sería muy bueno trabajar en la parte psicológica. Muchísimo. Porque la iglesia te vende eso. Tú tienes que ser perfecto, tu familia tiene que ser perfecta, todos somos perfectos. Exacto. Y no te dejan equivocarte. Y una vez digo, yo soy un humano, me voy a equivocar, voy a aprender mis errores, pero déjenme equivocarme. Claro que sí, sí, sí. Y además que equivocándose uno es como aprende, ¿no? Sí, sí. Claro. Y depende del miedo. Claro. Sí, sí, sí. Es que esas son las tres persuasiones más, más importantes. El miedo, la culpa y la vergüenza. Esas son las varitas, ¿no? Los palitos con los que ellos te, te controlan. Mediante esa, sí, 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 sí. De ahí que me animé también a abrir mi propio canal que aborda estos temas. Y me parece que ayuda a mucha gente, María, yo sé que se va a identificar mucho con lo que conté, con lo que hablamos. Claro que sí. Porque necesitan. Sí, sí, sí. Y decirles que no es tan solo, decirles que busquen apoyo en un profesional, que va a haber gente que los va a escuchar, no los va a juzgar. Sí, exacto. Los va a entender. Sí, sí. Que den el paso, que no estén acorralados, porque reitero, a veces el núcleo familiar pesa más. El núcleo social igual es bien complicado. Sí. Es bastante complicado. Y que si van a tratar de salir, lo que lo hagan, al fin y al cabo es su vida, ¿no? Y ellos tienen todo el derecho sobre ella. Claro que sí. Sí, sí, ¿no? Y como ves aquí, vamos, no se obliga a nadie a decir nada. Yo lo único que hago en este canal, por ejemplo, es dar voz, ¿no? Porque hay gente que tiene tanto guardado que quiere exteriorizarlo y le viene bien al invitado, ¿no? No es una cuestión de likes o de visitas o de visualizaciones. O sea, eso ya queda en segundo plano, ¿no? Es dar voz para que sea de un efecto catártico y anime a otras personas también a sacar lo que tienen dentro. El dolor, el dolor que tienen. Exacto. Así que sí, sí, sí. Y me parece que sería un trabajo más grande si lo hacen, me parece, desde un punto de vista muy personal, con las mujeres miembros de la iglesia, que me parece que es la parte más afectada psicológicamente. Sí. Porque son básicamente ellas las que tienen que estar sometidas a los sacerdocios, si quieres verlo así. Sí. Entonces, sería muy bueno trabajar en todas aquellas mujeres que han decidido salir de la iglesia. Claro que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias, Baldo. Ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad, hablando de muchas cosas. Ya escogeremos así temas específicos en los cuales podemos profundizar. Me encantaría contar contigo nuevamente. Es la invitación que hago a todos los que están participando, porque realmente es el mormonismo, hay muchísima tela que cortar, ¿no? En este sentido, bastante, bastante. Así que nada, pues, muchísimas gracias, Baldo, por todo. Si hay algo que quisieras comentar, algún mensaje tal vez para los miembros o para la gente que te conoce o lo que tú veas. Bueno, primero, agradecerte, María, por la iniciativa que tuviste. La verdad es que es una labor que estás haciendo, no solamente acá en Bolivia, sino en todo el mundo, porque tu página ha llegado a distintos continentes. Y no me queda más que decirles que no se dejen intimidar, que no se dejen meter miedo, que si ven que algo no está cuadrando bien, lo digan sin temor a nada. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, podemos fallar. Pero yo, en lo personal, creo que si hay alguien, Dios, que nos quiere como somos, pero no nos somete. Sí, sí. La legitimidad no nos quita nada, no nos suma, y es todo lo contrario a lo que nos han bendido. Exacto. Así que nada más que agradecerte, María, y bueno, espero estar en contacto contigo y vamos a seguir, pues, sumando más a la causa, que es lo más importante ahora. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la consideración y todo. Lo único, quería aclarar que esta cruzada, por llamarla de alguna manera, en lo que a este canal respecta, ha sido iniciada por Aarón, ¿no? Yo he llegado mucho más tarde. Él ha sacado su testimonio el 2012, 2012-2013, me parece. Ha tenido muchas visitas, hemos contactado con él. Él se ha animado a abrir este programa que se llama Conozca a los Ex-Mormones, que era una especie de parodia de la película Conozca a los Mormones, que ya pasó hace muchos años y que ahora ellos empeñan en borrar un poquito. Pero bueno, aquí estamos para sacar la versión de Conozca a los Ex-Mormones y también agradecerle desde aquí a Aarón. Y bueno, yo lo único que nada, me ha caído la patata caliente y a seguir, ¿no? A seguir con esto, difundiéndolo hasta que, hasta lo que dure. Y bueno, si llega alguien detrás mío, ya esto que se perpetúe y aquí estamos, ¿no? Con la vocación de ayudar y de servir para no sentirnos solos. Así que muchísimas gracias por todo, Baldo. Y que sigas disfrutando de nuestra hermosa La Paz, que la extraño un montón. Sí, ya son 20 años que estoy fuera. Y bueno, un saludo para todos, para todos los amigos paseños y bolivianos, latinoamericanos y de todo el mundo. ¡Chao, Baldo! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!